¿Qué canta el pollito Pío? ¡El pollito Pío! ¡El pollito Pío! ¡El pollito Pío! ¡Hasta tres para cantar el pollito Pío! ¡Vamos niño! ¡El pollito Pío! 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 La cabra, la cabra ve, el perro guau, el gato mío, la paloma tru, el cabro guguú, el gallo corococo, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. La cabra ve, la cabra ve, el perro guau, el gato mío, la paloma tru, el cabro guguú, el gallo corococo, la gallina co, el pollito pío, 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 el pollito pío. y la radio la radio el tractor el tractor y el pollito vamos a un corte y ya venimos regresamos con las campeonas y regresamos luego de la pausa los personajes de los cuentos clásicos y sus madrinas, Lucien de la Cruz Sandra Rana, Salamanrique todo esto como más, bienvenida a la tarde no te vayas, no te muevas, no, no, no ya venimos